Hola jugones, que tal estáis? Espero que muy bien estamos aquí en The Division 2 estamos en el The Division 2 señores que pasa aquí? muere, 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 ahí está, objetivo eliminado un arma biológica, estamos en el DLC o en la expansión de este juego y bueno empezamos ahí fuertes, no? madre mía tienen tomado esto y la verdad es que, bueno, 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 bueno que se, que se revienta corre, 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 se han dado cuenta, se han dado, me cago en, que lo han matado tú como que voy a morir yo? tú si que vas a morir y quemado asqueroroso venga, en la cabecita que, que me dicen que duele, no? perfecto, que arda, que arda, que arda el calvo, bueno, calvo, el de la cresta, vamos, ya me entendéis venga, aparece, aparece otro menos, uepa que pasa ahí? vamos a ir cambiando de arma aparece, crack, a donde ibas? eres tonto o que? vámonos, la escopeta peta ok vale, hay que asegurar a los heridos vamos a ello, vamos a a pillar un poquito de munición eh, estoy con los controles un poco, un poco fail la verdad, he activado sin querer el el, a ver eh, como, como se subía, tío que no, no me acuerdo de como, control, no? no era? vale jaja, estoy con el far cry con la expansión también, que me está molando y, madre mía, tengo un lío ahora mismo de controles, que flipas venga mujer, dale, 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 dale una patada, o un cabezazo lo que tú quieras recogemos esto vale, recogido y no hay más nada por aquí, no? parece que no bueno, el juego como ya sabéis, o no eh, tengo problemas de crasheos y demás, pero se supone que ya está todo bien, se supone ¿cuál era el problema? bueno, la BIOS la BIOS que la he tenido que reiniciar lo típico que uno actualiza la BIOS y luego te da problemas en un futuro cuando parece que, madre mía la sangre que está cayendo por ahí colega están todos muertos, no? esos están vivos aunque esos no hola estás vivo, no? con los supervivientes porque hay dos uy, perdona y esta? hay que asegurar el sótano venga, vamos a asegurarlo por cierto esto lo puedo yo pillar, no? vámonos para mí me lo quedo mira, mira toda la sangre mira chaval, pero en qué juego estamos? oye, masacre, no? ueh vale, vale, vale ardez, ardez ardez un poco de fuego porque yo soy un poco pirómano la verdad vámonos vamos por aquí, no? venga, va vamos, vamos, vamos hay que recuperar unas cintas para saber quiénes son madre mía para saber quiénes son los responsables de esta de este genocidio descargamos imágenes y a ver a ver directamente, no? Isaac video analítica tal vale, esta peña uuuh análisis de reconocimiento facial es capaz de identificarlo va con capuchas, eh? bueno, 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 bueno vaya soldados de mierda, no? que han pillado han pillado fuerte uuuh pues sí que los han pillado, eh? renegados o sea, estos que son de nuestra división pero que se han hecho malos el líder el líder de los maletes o de los malotes mejor malote, no? Kinner es Kinner? a ver no, no yo tampoco, eh? un refresquito ajá, ahí está una alegría vámonos venga envía, envía hasta más ábrete eh hay más peña por aquí, eh? vamos a movernos poco a poco nos han visto un poquete, eh? nos han visto un poquete que hago? empiezo a reventar con la escopeta toma 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 madre mía madre mía han pillado, eh? ese sí que está pillando ¿sabes? esto qué es? para mí ¿qué haces tú? disparándome en la cara loca bueno, 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 bueno espérate que LOL a ver, dispara ese de ahí yo me cubro toma ahí está ese robote bueno ese robote bueno vamos a pillar vamos a pillar lo que haya por aquí una camiseta no sé creo que me la ha puesto sin querer pero en fin es lo que hay no, no ahí está que me hago un lío eh lo he pillado ahora sí ahora sí vámonos venga, venga quién más quién más quién viene algún malhechor más pillamos todo a ver la tía esta se puede ir un poco va a tomar por con las prisas ¿no? bueno arde putos mira, mira, mira el fuego bueno, lo del fuego eh ha quedado esto un poco un poco mal ¿no? bueno ah, que ahí hay otro bueno, pues ya están todos muertos vámonos seguir a a Kelso sigamos a Kelso eso que es ah una lucecita morada pues vámonos vamos Kelso vamos corre, corre, corre que bonito es el juego la verdad que lo he comentado porque he grabado anterior pero no sé si lo voy a subir o no al fin y al cabo eh el caso es que el de Division 1 gráficamente a mi me gusta más por la iluminación ¿sabéis? la iluminación de la nieve sobre todo de noche gana muchísimo el juego para mi ¿eh? podía, podía madre mía esto ah, vale parecía es sangre o son los reflejos aquí de a tope porque joder está todo muy rojo ¿sabes? vale pues continuamos no, no no se me ha grasteado gente no se me ha grasteado epa y esa maletín para mi vámonos vámonos ya no me acuerdo de como se llamaba la chica esta tío he estado ausente medio minuto y ya no me acuerdo de tu nombre memoria de pez como que ha cubierto no ehm ahí, ahí que arda que arda boom 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 y este loco mira, mira, mira boom ¿y este? vale, vale ojo 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 cuidado ojo cuidado con tener la hemorragia oye, mujer ayúdeme señora mi, mi, mi mi robotito que me lo tú asqueroso madre mía que me ha dado un loot bueno eh los cleaner para sonarse a ver vale sí, amiga relájate un poco claro el tema el tema es que somos nivel 30 y tengo cosas de nivel 30 ¿no? mira, mira, mira esto es una bestia parda ¿eh? esto es una bestia parda vamos a ponernos esto un momento pero bueno pero bueno pero bueno pero tú, 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 tú madre mía me lo quedo me lo quedo por cierto como estamos en cuanto a armadura y tal ¿no? que me gustaría saberlo a ver en cuanto a estas cositas mira, esto me da me da no, me quita me quita armadura me quita armadura no hay nada que me dé más ¿no? parece que no así que guay bien y en cuanto a la escopeta lo mismo ¿no? la escopeta esta es la leche se supone sí, 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 sí yo creo que sí mira, ¿y esta arma? ¿esto qué es? M7 vale, un rifle de francotirador ok o sea, nuestras escopetas pero bueno está esto que arde venga compañera vámonos Faye y Rhodes pone por ahí encontrarse con ellos esto con Faye hombre pues Faye creía no sé, creía que estaba muerta pero habrá se habrá reencarnado aquí venga, venga venga te he ganado te he ganado oye ¿me habrís? y con Faye ¿quién habla? os reviento ¿qué pasa? pues venga esto es el refugio un asentamiento fundado hace unos meses por exmiembros de la JTF y voluntarios el refugio se hacen llamar los mediadores es el lugar más seguro al sur de Manhattan pues vale seguridad comida suministros de todo el hecho de que sigan ahí y no hayan sido aplastados por los Rikers o los Cleaners ya es una hazaña pero no les gusta mucho de Division por eso tenemos que convencerlos de que nos ayuden mientras buscamos a Kiner ven a verme al despacho de Rhodes no le caigo muy bien tenemos algunos asuntos pendientes esperemos que nos deje quedarnos vamos a ver vale por aquí que hay que ir vámonos y a ver que tal a la mierda The Division ya lo intentó hay que reagruparse en algún sitio busca otro lugar como sabes que Kiner no va a atacar el refugio me vaciles vienen por tu culpa podemos protegerte ya claro como en Hell's Kitchen no voy a volver a caer en eso ambos estamos en el mismo bando sabes madre mía el trío legendario cada cual peor mira este igual usa lentillas el otro usa gafas y la otra usa un parche le falta un ojo el grupo de los ciegos Kiner es nuestro objetivo pero ahora no sabemos donde está ese cabrón está escondido en la ciudad planeando que va a hacer gracias a las imágenes del ayuntamiento tenemos pistas sobre los cuatro agentes renegados Theo Parnell técnico y teórico de la conspiración no sabemos donde está pero está relacionado con los drones de vigilancia que hemos visto por la ciudad sí, sí tiene sentido y va con un portátil tienes que ir a recuperarlo con los metadatos daremos confío Vivian Conley experta en explosivos y líder de alto rango de los cleaners tenemos informes de ataques de cleaners cada vez más agresivos en dos puentes compruébalo con los mediadores ellos siguen sus movimientos James Dragoz experto en armas pesadas y actual líder de los Rikers en el sur de Manhattan está en un complejo fortificado de Wall Street los agentes llevan tiempo buscando un punto débil en su armadura ve al piso franco para que te informen Javier Cayica experto en operaciones tácticas es un fantasma pero deja un raso muy notable tenemos informes sobre patrullas atacadas en Battery Park creemos que es Cayica lo mejor sería seguir su rastro y ver a donde lleva no perdamos tiempo cualquiera de estos objetivos nos acercará más a Kiner mientras haremos lo que podamos desde el refugio para apoyarte suerte agente pues ok me parece bien cuatro cuatro personajes que hay que encontrar eran todos hombres ¿no? pistas nuevas rascasela en cuarentena no sé qué no sé cuánto madre mía el mapa ¿no? vale niebla de guerra el mapa está cubierto por la niebla de guerra ok esto es nuevo para mí eh podemos volver a Washington que es donde estábamos pero nos vamos a quedar aquí claramente así que bueno vamos a ir a esta zona porque sí ¿no? o vamos a esta otra voy a ir a esta yo que sé a esta a ver puedo ahí está vámonos vale ¿por dónde me puedo largar? por cierto comerciante señor oye comerciante comerciante los cojones ¿no? porque me cago en panini ¿y este perrillo? hola hola ok bueno eh lo que no sé ahora mismo voy a poner el móvil en silencio aprovechando que estoy ahí con el perrillo vale a ver yo lo que quiero ahora mismo es si pudiera comprar un arma pero ya veo que no puedo así que vamos a intentar reventar a la peñita esta y ya estaría como digo el juego la verdad es que a mí me mola bastante epa y esto juego social nada fuera entendido ok bla 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 en solitario quiero ir eh como decía el juego este me mola bastante visualmente muy bonito también eh gráficamente no ha mejorado prácticamente nada respecto a la anterior para mi gusto eh de hecho para mí ha empeorado ¿por qué? fijaos cuando hay sombra lo bonito que se ve ¿sabes? un huracán esto para mí bueno el caso es que Division 1 la verdad es que a mí me flipaba pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno y si probamos esta arma nueva tengo ganas de que explote alguien bueno espérate este tío es potente ¿y los otros qué? ¿dónde estáis? ah que se han ido para adentro tú toma es que a ver con la oscuridad no me cerréis la puerta y me cierran lo que hace el miedo amigos lo que hace el miedo vámonos tutoriales ¿puedes volver? si no me interesa gracias epa por ahí hay algo más no vale pues continuemos lo que iba diciendo que el de Division 1 la verdad es que a mí personalmente me gustaba mucho mucho más visualmente hablando este bueno es malo explorador y tiene un arco a ver te reviento payaso ya está vamos a recargar la recarga es un poquito lenta obviamente hay que recargar muchas balas em vámonos por aquí estamos ya a 100 metros mira, mira, mira el humo el humo también por ejemplo está muy guay em armadura uuuh pues vamos a equiparlo ¿no? si vamos a equiparlo venga ¿por qué no? se supone que nos da más armadurilla así que guay y bueno a ver el humo es prácticamente igual es que es todo prácticamente igual que el anterior con algunas mejoras em a ver por aquí hay alguien no, no ok pues sigamos ¿esto qué es? escanear torreta perfil de agente detectado torreta registrada Javier Gallica uuuh es increíble que puedan seguir usando su tecnología esta la ley esta la trampa enemigos acercándose que se acerquen que van a pillar bueno son un poco cobardes ¿eh? y yo soy un poco yo soy un poco manco también te digo ¿no? a ver aparece aparece esto no atraviesa eh tranquilito amigo mira ese agachándose yo no me puedo agachar creo ¿eh? a ver es que esta arma así a distancia como que no es muy buena ¿sabes? vamos a acercarnos un poquito más vamos a utilizar la escopetilla porque este va a pillar que mamón tío toma pilla crack eso va a explotar ¿eh? eso olía a explosión uuuh me la ha esquivado vamos a seguir recargando sal sal tom mierda mierda ahí está la primera parece que no hay nadie ¿no? estoy estoy manquete ¿eh? voy a ir pillando munición a tope y bueno tenemos aquí una escaladilla de momento lo que hay que hacer es vamos allá abrimos el mapa y vamos para acá estamos iglesia de la trinidad ok pues vámonos para allá venga vamos que nos vamos venga por aquí mismo tenemos todo recargado así que guay tengo aquí algún vale sí tengo la pistola no no lo he visto pero me vale si tú lo dices pero bueno fuera de aquí asqueroso vale están todos tranquilo tranquilo eh 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 venga a tu casa crack venga ahí con las flechas y el arco ¿dónde vas? ¿dónde vas? con unas flechas y un arco tío ¿qué te crees? ¿esto es el Far Cry? ¿quién mío? ¿quién habla? ¿por detrás? no sé quién pero bueno a ver estamos en la iglesia por cierto aquí hay algo un móvil uy he accionado sin querer al robote venga a cagar tonto venga nosotros a nuestro a nuestro objetivo ok mccain mira aquí tenemos armitas pero bueno primero vamos a hablar con la líder hola ¿qué pasa? madre mía tiene cara de inteligencia vamos los que están en inteligencia ¿sabes? porque eres tofea ahí lo veo vale por aquí que tenemos liberación de vale mira aquí podemos hacer algo a ver podríamos comprar esto pero no tenemos unas rodilleras ya ¿cuánto dinero tengo? por cierto precio de venta tengo 25.000 nada mal nada nada mal tenemos una nueva escopeta la cual bueno pues hace menos daño y además de dos cañones y tal me interesaría a mí pillar no sé algo mejor si acaso pero tampoco veo aquí nada nada que nos mejore considerablemente ¿no? esta arma está guay pero esta es la que tengo yo ¿no? ah claro es que todo esto es lo que tengo yo porque pone aquí vender Pablo que eres un poco un poco lelo eres un poco lelo vale pues voy a poner mira esto lo pongo como basura esto también esta no porque me mola esta no sabría yo decir yo creo que la quitaría o no porque esta hace más daño y dispara menos rápido y tal pero creo que mola esta de aquí la podría yo también vender los guantes los guantes estos los guantes estos también la armadurita esta también la escopeta de los cañones también que no me gusta vale pues todo esto lo pongo como basura y así ahora cuando veáis que esto ojo eh ojo con esta mochila de rush porque porque da tela eh vale ahora le doy aquí vender basura basura y nos da un poquito de dinero lo que yo quería también la verdad era comprar ya veo que lo de comprar pues poco en fin vale tenemos un piso franco habrá que ir ahora para acá ahí está así que continuamos madre mía todas las bicis no sé el division 1 para mí tenía algo especial a ver este juego es mejor vale o sea este juego es mejor esa es la verdad para pero llámame loco pilla 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 vale perfecto eh de nada compis eh estaría bien agradecer mamones el caso es que tenía algo para mí especial por el tema de la iluminación sobre todo por la nieve y la noche la iluminación sobre todo tío era la leche era súper bonito verlo y en este juego pues para mí falta eso pero lógicamente a ver estamos en verano no estamos en invierno con las cositas de navidad ¿no? con lo cual era normal que visualmente por la noche empeorara aún así aún así también se ve bastante bien sobre todo o sea se ve peor cuando hay claridad para mi gusto que cuando hay cuando es de noche o cuando está lloviendo vale vamos a asegurar la zona por aquí hay cositas esto que es para abastecer me da igual y esto vamos a recoger bueno era vida pero ya la tenemos al máximo ¿sabes? o sea que que me da igual vale ya veo donde está la peña aquí ¿no? de momento a ver si podemos bajar por alguna zona por ejemplo por aquí que no sé si me verán porque tampoco hay un modo aquí sigilo a tope vale pues ya empezamos vale vale otro menos vale ojo cuidado con este nos lo cargamos rápido ti venga recarga 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 vamos 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 ¿qué hace ese? su presión su presión ahí le hemos dado eh le hemos dado pero bien ¿te lo cargas tú robotete? vámonos estupendo fácil fácil vale ojo cuidado vale a por él a por él a por él vamos a cargarnos a ese antes estando por detrás toma tonto toma tonto aprende a ponerte el escudo bien y tú igual crack que no sepa que tienes el escudo que te veo Mateo que te veo vamos a subir un poquito más mientras más cerca más reventamos lo dicho vámonos a ver si hay algo por ahí que te ayude a alcanzar ese eco ese eco vale vamos a verlo a ver dámelo todo baby ahí está y pillamos esto también eh mira este me da un poquito más de armadura así que ¿por qué no? me lo voy a equipar barbam 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 lo del eco habrá que ver dónde está vamos a bajar de momento ole jope estupendo a ver parece que es por aquí dentro ya pues vámonos y como bajamos subimos de nuevo a ver a ver ruidos extraños ábrete que te abras cojones eso no me digas que voy a estar una por una pillando las cosas eh electrónica que hemos pillado vamos a pillar algo más un poquito de componente y bueno por aquí no hay nada no sé muy bien tampoco por qué le he dado pero bueno vale a ver cómo subimos por ahí cómo podemos subir por aquí podemos subir por aquí ¿no? yes vale y aquí nos quedamos o o qué pues parece que sí ¿no? porque no podemos subir por ninguna parte más y aquí no hay nada para romper que yo vea con lo cual un poco fail la escalada esa parecía que era por ahí pero no no igual por aquí sí que es si subes gracias esto tiene más vale pues no esto lo podemos mover o algo porque la verdad personalmente molaría moverlo un poquitín molaría moverlo un poquitín oh mira que tenemos aquí eso no lo podemos destruirlo pero no podemos ir por aquí no me no me lo creo tío tampoco podemos ir por ahí bueno a ver por aquí por aquí es por donde he venido ¿no? vale pues ahí hay una puerta que igual Pablo igual eh llámame loco igual era por la puerta crack igual a ver eso no porque ya tenemos munición estupenda eso sí que lo voy a pillar no vaya a ser que haya objetos interesantes que luego al final pues tenemos ya sabéis que intercambiar y todo el rollo ¿no? vender comprar y todo eso ¿qué dices loco? hombre pero ¿qué dices? ¿tonto? ahí con el escudo en el aire crack te mataré me dice mientras agita el escudo y yo con una escopeta apuntándole en el pecho eres un genio amigo un genio vale 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 madre mía si es que la escopeta peta la escopeta peta hay más gente ¿no? venga arde asqueroso seguimos recargando y vamos a paz a ver tú atontado a ver espérate 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 vale y el otro ¿qué pasa con el otro? eh vámonos muertísimo ah que aquí hay otro bueno vamos a utilizar un poquito el cuidado cuidado sal crack vale ¿dónde está la peña? estupendo que no me pilláis por la espalda asquerosos vale pues se nos recupera la viduti y me subo aquí porque me da la gana porque soy yo la que manda vale para adentro y vámonos un poquito de experiencia que hemos pillado vale activar el generador vamos a activarlo ahí está y este es vamos allá mantenemos mantenemos y activa la grúa ok está lloviendo y fijaos que la iluminación cambia un poquito porque está lloviendo lógicamente y la verdad es que para mí a mejor ok más biduti y por aquí hay otro hay la manía de subirme a las cosas que tengo yo estoy hoy agitadito vale vale y ahora bueno 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 por donde vale lol 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 ese está loquísimo ese está loquísimo ¿sabes? eh si la verdad es que si y como era como era como era con la V con la V fuera hostias como palabrotas aquí no eh palabrotas aquí no madre mía esta es un falla amigo te voy a matar buenísima vamos a tirar esto ahí y vamos a empezar ah que no he recargado bien Pablo bien buenísima venga 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 en la cabeza en la cabeza seguimos dando lolololololol toma pilla vale vale tranquilo 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 que me revienta que me revienta con el fuego corre 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 mujer vamos a llamar a Willy corre 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 vámonos por detrás ahí ahí eso le duele eso le duele madre mía eso te ha dolido en crack eso te ha dolido te duele te duele te voy a reventar escopeta bueno pues no me la ha quitado Willy me cago en pan has pillado crack vámonos estoy un poco P me dicen por aquí vale usamos teclado y ahora ya podemos pasar perfecto pillamos la viduti que hemos gastado antes y seguimos con el eco que nos pasamos un toquete john bronson wilson bueno esto el eco también ha mejorado por ejemplo respecto al anterior madre mía a callar no sé por qué no podemos quemarlo como el resto mientras que chica cumpla su parte del trato nosotros cumpliremos la nuestra y si está infectado hay que llevarlo hasta pathway y será problema de carica no puedo creer que Nancy vuelva a trabajar esos capullos no tenían nada que hacer pues no la verdad es que no wow me han dado 170 en fin para mi como que es mucho pero imagino que habremos aumentado un nivel bueno dos en total esta arma mola ojo cuidado esta arma mola vale esto está hecho con lo cual habría que irse por no sé si por aquí bueno de hecho tenemos que abandonar el área de la misión porque ya lo hemos completado así que a ver yo tengo una pregunta y es yo puedo destruir eso o algo para que caiga porque entre bueno porque podría molar pero no no tiene pinta a ver sube compañera madre mía ahí estamos y ojo y ese reviéntalo morir asquerosos no huya no huya crack no huyas amigo no huyas vámonos top pro top pro venga pillamos esto también me cago en me cago en toma pilla asqueroso cuerpo a cuerpo vale a ver una ubicación cercana que es esta que parece que tenemos que defender o algo ¿no? parece ¿eres aliado? vale bien 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 lo iba a reventar ¿eh? ¿qué hacería objetivo el callita este? y hay que irse ¿hacia dónde? ¿hacia aquí? quizás pues no tengo ni idea la verdad ya ahora mismo ya no lo sé ¿esto qué es? esto es control de territorio me dan 32.000 bueno ok y esto pues a ver ¿puedo yo? ahí está parque tal vale vale ese es Drago parnel vale habría que ir para acá amigos habría que ir para allá vamos a ver si podemos terminar de hacer esto de aquí asegurar el peperímetro aseguremos aseguremos vamos a aprovechar ya y tanto vamos a aprovechar ya de paso para cambiar de nuevo esta arma dirá ¿para qué? pues para esta esta revienta mucho más y tiene más distancia creo así que vamos a equiparla esta otra ¿cuál es mejor? bueno 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 esta es bastante mejor ¿no? como podemos observar pues venga vamos a poner esta vamos a cambiarle un poquito los atributos y para eso pues pues perdón esta de aquí para eso le damos AF para ver las modificaciones vamos a mejorar y vamos a ponerle aquí por ejemplo mira uno de 3.4 este podría estar bien ¿no? por el tema del disparo e impacto crítico aunque el disparo a la cabeza te suma un 3.5 un 3% también está guay pero no voy a ponerle un poco de zoom o no me pongo un poquito de zoom no lo sé daño por tiro en la cabeza puntería manejo del arma pin pin hombre el manejo del arma es que esta ya tiene que ser fácil de manejar ¿no? la verdad es que aquí no sé muy bien qué hacer vamos con esta ¿vale? así tenemos un poquito también de mira luego por aquí ¿qué podemos mejorar? pues vamos a mejorar la distancia óptima o la puntería distancia óptima puntería la distancia mejor la distancia porque no tenemos arma de larga distancia sería esta así que mejor eso ¿no? luego tenemos aquí para mejorar el daño crítico aquí para aumentar la puntería la velocidad de recarga pero al no ser esta pesada pues la verdad que me da un poco igual y luego tenemos el puntero láser para la probabilidad de impacto crítico más probabilidad más probabilidad pues mejor que haya más probabilidad ¿no? digo yo ¿vale? y aquí el cargador pues podemos poner más estabilidad o más 10 de munición lo cual no está nada mal y de estabilidad ya esto tiene que ser una locura vamos a probar lo de la estabilidad ¿sabes? luego por aquí vamos a ponerle este color este, este o este mira vamos a ponerle este así un plan más guerrillero y ya estaría ya la tenemos colocadita colocadita a mi no me ha convencido esto pero bueno no, no me ha convencido esto la verdad yo creo que prefiero ah, es verdad que ahora ya no puedo el a ver compañero a ver ese muerto es también vamos a ir a por ese y vamos a movernos un poquete esa te la llevas crack eh ¿qué dice el loco? vale vamos a rodear un poco pilla vamos a rodear rodeamos 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 sube, sube, sube trepa, trepa, trepa pillamos esto ya de paso y seguimos subiendo ¿no? porque ahí está por la espalda también duele ¿no? lo de las granadas como que yo no soy muy de de pillarlas ¿eh? ¿pa' qué saltas? si vas a pillar igual otra que salta toma venid todos de uno en uno de uno en uno ¿dónde ahora? ¿por dónde? ¿por dónde? ¿por dónde? ¿te reviento? hay que ir a por ese madre mía que me caigo que me caigo a ver vamos a reventarlo venga que es tímida o tímido vamos a pillar todo y ahí está para arriba que vamos ¿qué dices loco? ¿qué dices tú? crack ¡no! buenísima bueno mira esto me lo llevo una clave abrir al hijo de equipo el cual no sé ni dónde está igual estaba arriba igual estaba arriba tendría sentido incluso que estuviese arriba o no o a lo mejor estaba por ahí pues no lo sé vamos a ver si está por aquí de hecho aquí está el al hijo o sea que bastante bien ¿me da más armadura? pues venga nos lo equipamos yo que sé tampoco me voy a poner ahí a mirar parámetros ahí a tope ¿no? pillamos también lo que haya por aquí pillamos también esto otro y esta puerta ya está cerrada y queda cerrada ¿vale? ¿y esto qué? ¿lo hemos limpiado o algo? ¿cómo va esto? porque no me ha quedado muy claro sí, parece que sí ¿vale? pues ahora habría que ir para acá ¿podría ir viaje rápido hacia aquí? sí podría ir viaje rápido hacia ahí también pero personalmente voy a ir corriendo haré un cortecito y ya está ¿no? yo creo que yo creo que bien fijaos que lloviendo no sé como se nubla un poquito y sobre todo la ciudad se humedese pues bastante bonito ¿no? ahí creo que había otro o soy yo y tanto y tanto amigo y tanto que había otro chaval los arqueros arqueros a mí hombre por favor ¿lo ven? mira como se ve esta zona la verdad que se ve bastante bueno mira las ratas las ratas no sé yo como que lo veo bastante guay ¿sabes? dámelo todo baby no sé me gusta me gusta guay gigantesco ¿eh? gigantesco ¿y estos que huyen? atacando puesto de control pues vale no es asunto mío no es asunto mío vámonos hombre las plantas por ejemplo están bastante bien aunque creo que están mejor por ejemplo en far cry y el fuego también está muy bien como habéis visto pero para mí el fuego está súper bien hecho también en far cry pero sobre todo en el de wizard 3 ¿sabes? en el de wizard 3 lo veo increíble vale buenísima la puntería vamos a vamos a usar la escopeta es que la escopeta peta demasiado ¿sabes? vale cuidadito cuidadito recargamos ahí creía que ibas a avanzar un poquitín pero ya veo que no ¿y tú qué? ¿sales o no sales? ven campeón madre mía ¿he prendido un poco de fuego yo? pues no lo sé parece que vienen más de nada compis vamos a recargar un poquete porque vienen todos por ahí bueno que si vienen todos por ahí ¿no? ese ha pillado ¿eh? ese ha pillado no sabe lo que ha pillado ese ¿y esta qué? esta también vale guay venga arde asqueroso vale vamos a llamar a Willy para que vaya a por el que está ahí a cubierto ¿sabes? a por él ahí está te da ahí bien ahí está guay 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 perfecto pues ya estaría ejecución pública hablar con el el rehén ¿dónde está el rehén? ¿y el rehén? te llaman munición importante ahí está muerto de miedo el rehén ¿no? a ver a ver esto para mí que me lo he ganado aunque era vida y aquí está el rehén rescatado el cual me da recompensa de los rickers o no sé qué historia una pistol una pistolita que me da igual una pistolera ¿no? en fin me da un poco igual ¿eh? gracias se agradece de todas formas ese agradecimiento cobradores de AFDR es por ahí se supone que está cerca pero está como a 300 metros ¿y esto? lo pillamos pero hay que ir aquí o es que hemos cambiado de no, no, no es que ya he hecho lo que tenía que hacer ¿no parece? no, no, está aquí está aquí es que se me ha cambiado esto a ver, a ver me estoy rayando un poquito ojo, cuidado porque tenemos tiempo ¿sabes? a ver de momento voy para acá que está que está cerca o sea ahí nos vamos a enfrentar ya a Cayica Cayica vaya nombre que me llevas crack Cayica se ha puesto a llover ahí a tope un poquito más fuerte y la verdad es que me mola me gusta es que tío no sé el de Division 1 tío lo de cerrar la puerta a ver Pablo lo de cerrar las puertas por ejemplo wow molaba molaba tela ¿sabes? ahí está cerrando puertas desde 1990 venga ya vámonos vale ahí tenemos a otro tonto esta arma a mí no me convence llámame locus pero a mí esta arma no me convence ¿dónde está mi arma principal? esta es ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? que me revientan esta era que me revientan ¿eh? cuidaín cuidaín nosotros a nuestro rollo toma yo te cubro crack cúbrete eso te cubro a plomasos fijaos se ha puesto ya bastante nubladete casi de noche aunque parezca que el cielo se adhería y todo el rollo fija las luces que la iluminación esta la verdad es que mola bastante pero bueno en fin vamos a pillar esto y hemos llegado al parque Pathway 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 nivel 32 pues mira lo que tenemos vamos a detener la transmisión quemado dice ¿no? pues toma arded vosotros asquerosos muere 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 que tengo balas para dar y regalar toma pilla crack yo me subo para para pero que hace este tonto mira toma ahí está desde el subsuelo pero este donde se ha metido en una ratonera o algo está loquísimo venga vámonos introducimos en el código 1,2,3,4,5,6,7,8,9 sin código largo para tener seguridad que mamón se lo ha cargado tú asqueroso se lo ha cargado se lo ha cargado seguiré a callica igual nos hemos puesto un poco al descubierto que se ha cargado aquí al compi chaval ojo 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 con las trampas ojo con las trampas vale vale ojo cuidado poco a poco poco a poco zona segura zona segura seguimos avanzando vámonos nos han cerrado nos ha cerrado el mamoncio tendremos que pasar por arriba o algo o por la puerta es una es una trampa es una maldita trampa tú pilla pilla también pilla explota 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 el señor ese vale por aquí están todos muertos entonces tú dónde vas barrabás vale por aquí hay otro y yo la escopeta de verdad mira que yo no soy de escopeta pero lo que viene siendo nada sabes pues ahora sí ahora sí es que esto peta demasiado tranquilo hombre dónde vas vale corre 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 sale 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 se murió solo ok se tropezó y se murió vale llegó 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 el corre 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 madre mía que me revientan vamos a vamos a curarnos sí vamos a curarnos pero bueno vamos a pillar esto ya de paso con la F Pablo F bueno luego lo pillamos y eso no a ver no bueno da igual ahí 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 bueno 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 le hemos hecho pupita vale nos cubrimos recargamos y seguimos con la tontería este este pilla este pilla lo estamos haciendo muy bien estamos haciendo demasiado bien demasiado bien vamos ha pillado muchísimo ¿sabes? ha pillado muchísimo vamos ha pillado él se lo ha llevado todo se lo ha llevado todo vaya abuso vale ya está abierta la puertecita y vamos a ello restablecemos restablecemos la corriente mira por aquí esto lo pillamos y ya podemos pasar por aquí ok bueno a ver con todo este tiempo se habrá ido ya a tomar por cul el colegui no pero en fin a ver aquí puedo hacer yo algo si puedo hacer yo esto hacer yo esto bien vámonos ahí está aquí hay otra guay guay vámonos vámonos a ver si gente prueba esto que es los dinosaurios aquí venga pilla 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 que no se lo esperen que no se lo esperen a quien escupes tu chaval toma madre mía esto es velocity lo demás son tonterías eh venga a cagar a cagar he dicho vale 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 vamos a recargarlo un poquitín corremos corremos no nos dan no nos dan pilla 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 no hablando de pillar yo también pillo un poco no aquí pilla todo el mundo bueno 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 el loco toma toma para que aprendas oh se pone a cubierto que te explota lo que tienes detrás pilla pilla espérate que eso explota perfecto a ver el otro tonto ya suficiente no guay 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 vale hopa escaneo 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 por aquí escaneando a ver llámame loco pero imagino habrá que continuar por ahí lo que no sé es si se puede nadar sortear la inundación no podemos nadar introducimos el código el pin pin pan y vámonos que nos vamos como que mierda ese vocabulario por favor vale 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 si podemos estar nada no vamos a poder dar así que nada no pasa nada reventamos a estos dos que se han puesto ahí ahora sí ahora sí que explota que explota boom explota explota mi corazón vámonos vámonos alegría alegría pero tío a dónde a campeón tío se van tan lejos no podemos jugar ¿sabes? chaval que esto no es el escondite ¿sabes o no? cuidado 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 con ese señor los pies amigos vamos a ver vamos a disparar a este vamos a ir moviéndonos cambiamos de arma pin 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 apuntamos a la cabecita ahí está lo reventamos cargamos todo vale el drenaje tenemos que quitar todo el agua que nos está fastidiandete pues venga vamos a ello a drenar a drenar a ver dónde está la sala esto qué es nada ok ey 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 esta trampa tú de dónde sale esto pero a ver es que me va a dar a mí tú claro claro que me da no me va a dar no sé muy bien cómo podríamos haberlo quitado a ver vamos a quitar todas las cosas estas a la primera sí señor y ya estaría más o menos ¿no? por ahí tenemos más y por ahí también pero bueno ya pasamos cuidaín y perfecto seguimos recargando para que no nos pillen descargadetes y a reventar a reventar bueno primero a drenar ¿no? venga drenemos pulsa F mira mira el agua mira el agua drenando todo qué guapo mira toda la basura a ver a ver a ver que quiero ver algunas cosas a ver si tienen detalles o no eh sí 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 ha quedado toda la basura que había eh flotando ha quedado abajo y ahí bueno ahí no tanto la verdad pero bueno está más o menos el detallito venga seguimos avanzando vámonos que nos vamos y ahora ¿por dónde? ¿por aquí? parece que sí solamente hay un camino vale jope bajamos y una vez drenado ya podemos cruzar porque claro el agua el agua no es lo nuestro somos ya sabéis somos jugones ¿no? no nos duchamos le demos pánico a la agua eh vale ojo cuidado que francotiradores o algo qué rata tío un respeto madre mía soy malísimo venga nos movemos pillamos la escopeta y bueno creía que de dos pero no ha sido un poquito más toma campeón toma campeón el flow para el salón vale menos mal que ha fallado que nos reventaba vamos a cubrir uno de nuevo vamos a llamar a Willy vale intentamos ayudar lo máximo tenemos mucha munición apuntamos a ese señor que es el malo maloso vale muerto este este está pillando bueno está pillando el kayika ojo cuidado con el kayika que que pilla o igual no tanto vale vale nos movemos nos movemos nos movemos más nos movemos mucho más hola surprise mafaka y hola venga bueno más o menos más o menos cuidado con eso vale 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 ha cubierto ha cubierto ha tenedor digo eso ha cubierto surprise madre mía te la lleva puesta te la lleva puesta el casco de la moto que no se te olvide crack toma a ti tampoco holi vale estupendo vamos a recoger todo y vamos ahora si que si vamos a llamar otra vez a Willy Willy te elijo me cago en las cosas es cago en panini en su prima y en su primo pilla 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 ojo que ese es más fuerte pero en la cabeza es débil como todo ¿no? vale vamos a ver si podemos reventar por aquí un poquito venga pati que va la mochilita la mochilita perfecto ¿dónde está el cayica? se ha retirado que cobardica cayica cobardica cayica cobardica bueno seguimos al túnel ¿esto qué? ¿se puede destruir? ¿destruir? a patadas chaval me encanta tenemos c4 pero ¿para qué? si tenemos una pierna bien dura mira la agüita vámonos y podemos ir por aquí ¿por dónde? por aquí arriba vámonos a cambiar un poquito a la escopetilla que está recargada también y por aquí salimos buen viaje en tren o en ave o en lo que sea pero ojo cuidado el del machete que está loquísimo verás me da lía ¿dónde está? molaría ahora la música de Arrow ¿sabes? de la serie seguir cayica pero si no he visto dónde se ha metido vamos a recargar eso va a estar bastante bien una bebida energética ahí no hay nada sí un refresquito pues ve eh cuidadito 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 que no sé ni por dónde tengo que ir ¿sabes? por aquí sí por aquí creía que me iba a hacer pupa como que constantes críticas ¿qué dices? vale, vale avanzamos un poquitín pero ¿por qué te vienes para acá? ¿no es que tengo una escopeta? mira lo que peta chaval vale, ojo cuidado es que a ese le voy a hacer bien poco ¿sabes? holi lol vale, vale te mato rápido porque es que ahí está perfecto perfecto vamos a llamar aquí a a nuestro robote no huyas ahora asqueroso y fallas todo crack toma callica de los cojones o no era callica no, no no era callica no era callica no era callica vale ¿eso va a ser destruido o algo? no, no corre, corre, corre corre, corre ahí apuntamos bien, bien, bien me revientan Mayday, Mayday me revientan vámonos el taladro el taladrete corre, corre, corre corre, corre los derrumbamientos no son buenos vámonos abrimos bueno, y esa peña no, yo creo que no vamos a curarnos venga, vamos a curarnos un poquete el escopeta el escopeta es que peta de verdad madre mía la rima no está ahí por algo la rima no está ahí por algo venga vamos a ello cuando me quede sin munición de escopeta estaré perdidísimo vámonos aquí no me quemo no él sí que se quema venga sí que va a arder amigo corre, corre, corre avanzamos ya avanzamos avanzamos antes de que nos quememos ahí está guay a ver amigo qué tal nada si al final nos quemamos al final nos quemamos a ver qué tal si subes por la escalera amiga sobre la cabeza del taladro vale pues primero no sé ni dónde está el taladro aquí vale ahí está la grúa vamos a ir para allá entonces zona de no aparición wow o sea que aquí no hay fantasmas ¿no? a ver proteger los explosivos uff vale de momento por aquí de momento por aquí pero sí por aquí madre mía mira quién está ahí eh venga 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 ese está muerto LOL pero bueno atrás asqueroso no me pilla tonto vale muerto ¿a dónde vas crack? tenemos que acceder al panel de control por lo que escucho lo bueno de no estar sordo venga 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 vamos al asqueroso tío pero a ver colegui ¿qué tal si mi robotito te revienta un poquito yo creo que sí bien bueno por detrás a ver recargamos ¿apareces o no apareces? mira aquí hay otro el del escudo vamos a romperselo vale vamos a romperselo o vamos a pillar o vamos a pillar ¿sabes? o vamos a ah mira tenemos vida genial así de repente tenemos vida a ver asqueroso muere perfecto ahí tenemos a otro tonto a otro tonto pero fuerte pero que va a explotar a ver que quiero verlo boom sí señor vale pues esto está está hecho ¿no? prácticamente a ver nos dan algo por ahí no pero hay que ir para allá ahora pues venga reactivar la grúa que la han parado o se ha parado reactivamos y vienen más terminamos de recargar sí que vienen más sí que vienen más venga seguimos vale 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 lo hemos pillado fue me cago a ver sube ahí está no ha salido no 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 ha salido muy bien eso pero bueno ok espérate que parió Antonio está 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 medio muerto ¿sabes? muerto se lo carga todo el rato el robotito vale vale cuidado 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 vamos a recargar de nuevo que esto está un falle esto está demasiado un falle la verdad ahí está bien vale buena te estaba esperando crack me ha fallado amigo ¿dónde estás? por detrás vale hay que reactivar la grúa de nuevo nos movemos mientras vale ¿qué hago con la escopeta tú? vale esto está hecho y pillamos todo esto ok vale vale vienen más vienen más y tanto que vienen más ¿por qué por qué soy tan pringado muertísimo voy a quitar eso de ahí mira que intento apuntar un poco al pero pero no no hay manera intento apuntar un poquito a lo que vendría haciendo el por detrás no vienen ¿no? las bombonas esas y tal pero ¿qué va? no escapes que asqueroso muertísimo muertísimo ¿y dónde está el otro? ahí está el otro me lo esperaba casi casi vámonos a tomar por cool bueno ya como se ve el fuego y en The Wizard o sea el The Wizard 3 para mí el fuego es todavía mejor ¿sabes? todavía mejor pillamos todo esto seguir acá y acá 100 metros que está por allí que nos vamos y aquí viene la lucha final ¿o qué? al menos hemos podido conseguir parar en lo que vendría siendo el el taladrecho por aquí vale bien 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 todo en ruinas tío trabajo que tiene hacer todo esto en cada piedra cada madre mía es una locura es una locura Ubisoft es que los estudios que tiene y la gente que tiene es inmenso ¿no? pero bueno y por eso pues tiene lo que tiene que no se escape que no se escape uh murciélagos oh oh por aquí está ¿eh? por aquí está cayica bueno con la escopeta también le podemos reventar ¿sabes? eh me cago en todo lo cagable me acaban de reventar ¿sabes? joder no da ni una así uff vale a ver primero es lo primero vamos a sacar a Antonio otra vez y nosotros continuamos por aquí lo voy a reventar ahora y eso toma tonto por aquí vámonos venga venga crack más peña por ahí yo sigo ¿eh? yo sigo avanzando han puesto una torreta pero me da un poco igual ¿sabes? ya estaría todos muertos la torreta se desactiva venga vámonos y vámonos madre mía cayica ¿dónde te metes? ¿cayica es una chica entonces? o un chico no lo sé venga madre mía esta puerta es dura ¿eh? vámonos aquí tiene que estar ya ¿eh? tiene que faltar poquito cayica mamoncio no 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 eso eso vas pero es que el asqueroso mira mira lo que hace el asqueroso no hombre no pilla crack le cargamos a ver cayica ¿dónde cojones está? es que no lo veo mira tú has pillado lol que me revienta ¿eh? el cayica está por ahí por la izquierda no sé muy bien por dónde no me lo termino de cargar bien sal 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 muertísimo y otro que va a morir ¿no? no sé quién es ese no es cayica vale tenemos que avanzar ¿eh? vamos vamos lol 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 no madre mía chaval a punto pillo vale a ver a ver cómo cruzo porque es el tema ¿sabes? ese que hace está loco vamos 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 a ir recargando de momento ese no sé quién es ahí le damos ahí le damos perfecto otro que avanza por ahí vale imagino que será por aquí o no o no casi se me ha escapado creo que tenemos que seguir flanqueando algo ¿o qué? porque es que claro como aquí hay agua pues el agua es mala no podemos avanzar por el agua ahí está cayica chaval pues que venga él nosotros disparamos ahí a a distancia a ver también te digo que nuestra arma igual lo que vendría siendo distancia distancia no es que sea pero bien podemos pillar esta y ya es un poquito más a distancia ¿sabes? ese es sí ese es pues creo que lol cosa más rara ¿no? ¿dónde se ha metido el cayica? rastrea rastrea está ahí el nota au que vapor que vapor drenar las zonas inundadas vale, vale, vale claro tiene sentido lo de drenar las zonas inundadas pero el problema es pero bueno que me muero el problema es pero que me que me ahogo corre, 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 corre corre, corre a ver aquí podremos aquí, aquí aquí está tío bien, ¿no? ¿dónde está el asqueroso ese? no, no, no vale empezamos bien a ver vamos a volver con lol vamos a volver con 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 pero hijo mío pero hijo mío dispara ya vale muerto madre mía me revientan eh me revientan me ha dado por detrás el asqueroso vale 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 tú ganas tú ganas tú ganas cuidado con ese que mamón vale muerto vamos a curarnos ¿cuánto cura? vale tenemos dos ahora mismo vale bien que asqueroso que me ha quitado toda la vida ¿sabes? me ha quitado casi toda la vida el mamoncio vale vamos a ver cómo hacemos esto porque mi objetivo sería reventar la cabeza pero ya ¿sabes? pasamos de todo pasamos de bueno casi de todo míralo ahí está no podemos pasar por aquí tío pero tírate colegui por aquí sí ahí está bueno pues no no estaba tan tan no podemos drenar pero bueno si esto es para drenar drena amiga drena no pues parece que nos tenemos que cargar todavía mira podemos reabastecer un poquito vale pues tendremos que atacar a distancia entonces ¿sabes? tendremos que atacar a distancia pues venga a por él a distancia ¿tú estás seguro? porque amigo te estoy reventando ¿sabes? de hecho creo que te acabo de reventar completamente entrenar zonas inundadas ahora sí que ya lo podría haber hecho antes vamos 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 tío de verdad madre mía aquí con la cuidado que te caes crack que asqueroso eh que asqueroso con las trampitas venga pilla y el otro ¿dónde está? bueno 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 que salen más eh que salen más amiguitos a ver tanta hostilidad no lo entiendo yo por qué tanta hostilidad pero bueno si toma hostilidad payaso vale callita se ha alargado eh callita uy que hago una callita pero que hace el loco vale 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 no 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 madre mía chaval ven tonto y tanto que ha fallecido eh espérate que no es el único sal sal para que sales tío me hace caso y todo como que buen trabajo como que buen trabajo hombre de puta madre agente vale tendremos que buscar las pistas y dejarlo justo ahí rampa aturdidora equipar ah si claro por una de estas dos los cojones los cojones vale pues vámonos que nos vamos vámonos que nos vamos a ver las pistas encontrar la guarida de cajica cajica cajita vámonos epa por aquí vale a ver a ver que tiene hombre tendrá algo importante imagino algo tendrás que tener pues claro que si va a por la información con suerte encontraremos algo que me ayude a dar con Kiner ok pues hecho ¿no? misión cumplida abandonar el área de la misión las profundidades muchos dormirán claro y sin ese machete que puede causar una sola persona y el machete y toda la información que encuentre al parecer había reunido mucha información que seguro que nos resulta útil espero que esto nos acerque más a Kiner pues lo veremos muy lejos de averiguar donde se esconde Kiner el cabrón borra sus huellas ¿te sorprende? claro que no pero me cabrón Kiner con nosotros nos tiene bailando para disfrutar seguiremos buscando pistas no puede esconderse eternamente nos lo hemos cargado completamente ¿no? luego tenemos a esta loca quemadura bomba adhesiva no, no, no lo veo yo muy bien explosiva bomba adhesiva también y luego por aquí señuelo de distracción este podría estar mejor o no no lo sé la verdad pero bueno no sé tampoco es que me llamen mucho ¿no? mostrar información del objetivo podemos ver aquí el Teo Parnell el cual bueno ya veremos contra quien luchamos en el próximo capítulo de momento lo vamos a dejar justo por aquí creo yo que está más que bien subida de nivel de nuevo igual habría que comprar algún arma o algo nuevo yo soy mucho ametralladora ligera y ya estaría ¿no? 13.000 más de salud lo cual está bien y creo si no me espérate espérate aquí hay algo aquí hay algo ah no simplemente que hay que abandonar y por eso se indica esto de hecho ahora que está la ventana está abierta oh que bueno ¿no? a ver míralo míralo vámonos mira pues tenemos ahí el atajito ¿no? aquí que hay más es el centro cívico antiguo sede de las agencias del gobierno y las fuerzas de seguridad y cuando digo antigua es por algo aquí hubo importantes protestas y altercados al comienzo del protesto y ya estaríamos ahora es como un monumento a la sociedad que hemos perdido que guay vean pues nada trabajo hecho buscamos ahí un poquito en la basura si señor para finalizar y bueno pues lo dicho tendríamos que ir a uno de estos tres sitios creo sí claro me parece que sí ¿no? así que lo que vamos a hacer es directamente el viaje rápido al asentamiento nos relajamos ahí un poco veremos si podemos comprar algo de armas pero eso ya lo veremos en el próximo capítulo espero que os haya gustado como siempre ahí tenemos un poquito el viaje rápido y bueno como veis no ha habido ningún corte extraño típico de decir yo uy pues se me ha crasheado el juego no la verdad es que me alegro de que ya por fin pueda haya solucionado esto resulta que como digo por si alguien tiene curiosidad era la BIOS hace un tiempo actualicé la BIOS bueno de la placa base y tal subí frecuencias ¿no? y tal y me iba bastante bien pero pero no sé algo ha pasado o me di cuenta tarde porque como no suelo jugar mucho a estos tipos de juegos pues bueno a estos tipos de juegos a juegos triple A en general que juego un poquito al tenis y ya está ¿no? no juego mucho y ahora con la pandemia y con el cierre del canal y algunas cosas pues me he dedicado más a jugar y claro pues he notado que se me cerraban los programas no sabía yo muy bien por qué así que los programas no los videojuegos los videojuegos y bueno pues me alegra haberlo solucionado porque era un coñazo el tener que volver a repetir las cosas o volver a entrar al juego así por la cara en fin muchas gracias por verlo un saludo y ¿qué te pasa? las moscas las moscas que vienen las moscas un saludo y hasta más ver adiós ¿qué te pasa? 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 Gracias.